hola chicos cómo están espero que muy bien no he montado nada como en las últimas tres semanas o cuatro semanas o cinco semanas o podría durar toda la tarde preguntándome cuántas semanas no tengo ni idea pero bueno el ejemplo que quería darles hoy de algo que quería hablar hace unos días de un vídeo es que ahorita por ejemplo se cayó una niñita de ese castillito esos castillitos inflables se acaba de caer pegó la cara contra el piso mi mami me dijo coño pobrecita y pensé en el ejemplo pensé en el ejemplo de la gente con todo este alboroto por no la gente vamos a hablar más claro los venezolanos que empezaron con todo este alarme porque había personas con la bandera de francia en su foto de perfil con cosas como por ejemplo ay pero en venezuela muere más gente a la semana y tú no pones la bandera de venezuela porque el ejemplo a eso es una actitud estúpida a mi parecer y es tan estúpida que voy a hacer el ejemplo contrario por ejemplo si mi novia me hubiese dicho hay pobrecita la niña que se cayó el castillo inflable yo le hubiese dicho algo así como hoy pero el niño en siria que les cae la casa encima cuando cae un misil y los mata todos como que pobrecita pobrecita yo sea en el mismo ejemplo estúpido no sean así estúpidos muchachos nos vemos esta semana posiblemente publicar un video esta semana